Bueno, buenas tardes a todos. Son las cinco y media de la tarde y vamos a intentar ser lo más puntual posible. Para aquellos que no me conozcan, soy Manuel Gómez, soy el director de servicios a empresas de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz. En primer lugar, agradecer a Daniel Lorenzo, que es el ponente de la webinar, cuarta webinar, que vamos a celebrar dentro de este ciclo de conferencias. El tema que trataremos hoy es el protocolo familiar y para ello nos acompaña, como bien he dicho, Daniel Lorenzo, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Tiene un certificado de consultor avanzado en Empresa Familiar del Family First Institute. Es profesor titular de Organización de Empresa y director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar en la Universidad de Cádiz y es fellow del Family First Institute. Como os comentaba, esta es la cuarta webinar. Con la colaboración contamos en todo momento de la Diputación Provincial de Cádiz, del área de coordinación, desarrollo estratégico, productivo y social. Hoy trataremos el protocolo familiar como herramienta para organización y continuidad de la empresa familiar. Se verán los conceptos y finalidad del protocolo, el por qué y cuándo otorgar el protocolo familiar, el proceso de elaboración, el contenido del protocolo familiar y la herramienta de desarrollo. Los próximos martes 20 y 27 de octubre celebraremos las dos últimas webinars. En el caso del martes 20 de octubre se tratará la transmisión de la propiedad en la empresa familiar de la mano de Antonio López Triviño. Y el martes 27 de octubre trataremos todo lo que es de la actualidad tributaria para las empresas familiares de la mano de Javier Cabeza de Vaca. Todas las preguntas que queráis formularle a Daniel las podréis hacer a través del chat, lo tenemos abierto. Y sin más, se cede la palabra a Daniel, al cual le agradecemos su participación. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer a la Confederación de Empresarios que me haya invitado a participar en esta serie de webinars. Y hoy vamos a hablar del protocolo familiar. Voy a compartir la pantalla para seguir la presentación con los asistentes. Bien, entonces el tema de hoy dentro de este ciclo de webinar, cómo preservar las empresas familiares para que perduren, trata sobre el protocolo familiar. Y a lo largo del tiempo que tengo asignado, pues vamos a hablar de varias cosas. Vamos a explicar qué es el protocolo, vamos a ver cuáles son las razones para tener un protocolo. Vamos a hablar algo sobre cómo se hace y cómo funciona, cómo se elabora un protocolo. Vamos a hablar brevemente también de las herramientas de desarrollo del protocolo, es decir, cómo vincularlo con otros documentos como los estatutos sociales, los testamentos, las capitulaciones matrimoniales. Os daré una idea de cuál puede ser el contenido, los capítulos, las partes que puede tener un protocolo y terminaremos con la muy escasa normativa legal que hay sobre esto en España, algunos datos sobre utilización de protocolos en España, en Andalucía y en Cádiz y algunas ayudas que hay en Andalucía para la realización de protocolos. Miguel Ángel Gallo es uno de los pioneros de la investigación en empresas familiares en España y puede decirse casi que en el mundo y él indica que el protocolo es un conjunto de metas para la familia y para la empresa y las reglas de actuación a seguir entre las personas de los tres subsistemas de la empresa familiar, la propiedad, los propietarios, los directivos y la familia, es decir, siguiendo el modelo de los tres círculos que seguramente os es bastante conocido porque en algún webinar anterior de esta serie se ha expuesto este modelo. Entonces es una forma de regular las relaciones y las formas, las reglas de actuación a seguir entre los accionistas familiares y directivos que en muchos casos coinciden en las mismas personas pero con diferentes puntos de vista y con unos cuantos matices a realizar. Juan Corona y Julia Tellez explican que el protocolo familiar es un proceso de comunicación intrafamiliar en virtud del cual una familia empresaria establece por consenso las reglas que deben regir en lo sucesivo las relaciones entre familia y las relaciones entre familia y las relaciones entre familia y empresa entonces hablan de un proceso de comunicación dentro de la familia para que las personas que forman parte de esa familia que tiene una empresa pues busque formas de acordar cómo van a regir las relaciones entre familia y empresa en lo sucesivo y indican también que este proceso se materializa en un documento al que llamamos protocolo pero que no solo consiste en llegar al documento como vamos a ver a lo largo de la sesión y que se pueden utilizar pues una serie de documentos que pueden ayudar a afianzar los acuerdos que se recogen en ese protocolo de esto hablaré un poquito más adelante también un poquito más de detalle. ¿Por qué se hace un protocolo? Bueno, como sabéis a veces en las empresas familiares digamos hay una confusión entre asuntos de empresa y asuntos de familia y si bien es verdad que está todo muy relacionado y que muchas veces cuesta mucho trabajo deslindar lo que puede ser temas estrictamente de familia con temas estrictamente de empresa pero el protocolo lo que nos ayuda es a tener unas pautas que ayuden a hacer esa separación de forma efectiva y a encontrar pues el ámbito adecuado para que cuando sean temas que son digamos más preferentemente familiares y no tanto empresariales aunque afecten a la empresa pues se traten en el ámbito de la familia en el órgano de gobierno que corresponda y los temas de empresa pues se traten en los órganos de gobierno de empresa aunque tengan su influencia, su repercusión sobre la familia. El protocolo se hace también para favorecer la planificación del cambio generacional. No se hace exclusivamente para esto pero es una de las herramientas que tenemos para ayudar a la planificación del relevo generacional de lo que estuvimos hablando en el webinar de la semana pasada. Se hace también para dar participación a los miembros de la familia en la gestión de la empresa como una manera de regular cómo va a ser esa participación, quién va a participar, de qué manera, qué requisitos debe cumplir, cómo se articula esa participación en la gestión y del mismo modo en la propiedad de la empresa, cómo se va a hacer en su momento cuando proceda el traspaso de la propiedad de generaciones anteriores a generaciones siguientes. Entonces una forma digamos de ayudar a ordenar temas importantes para la empresa y para la familia es buscar una manera de ponerse de acuerdo las personas que forman parte de la familia empresaria en cómo van a organizarse y qué reglas van a aplicar a partir de que alcancen ese acuerdo para regular todas estas relaciones entre empresa y familia. Es decir, en lugar de que cada vez que haya una situación que hubiera que resolver de tipo de cubrir un puesto en la empresa con personas de la familia, cómo se hace si alguien, alguna rama familiar o algún accionista de la empresa quisiera salir, cómo puede vender su participación a terceros, hay que comprarle su participación, a qué precio, cómo se haría. En vez de tener que digamos buscar una solución cada vez que se dé una circunstancia en la que haya que decidir, pues digamos tener previstas las soluciones para aplicarlas cuando se den este tipo de situaciones, de forma que haya un criterio aceptado, consensuado, acordado entre todos y no se tenga que improvisar una solución diferente para cada caso. Nuestros compañeros de la Cátedra de Empresa Familiar de Sevilla, José Carlos Casillas, Carmen Díaz, Salvador Ruz y Adolfo Vázquez, en su obra La gestión de la empresa familiar, en su segunda edición de 2014, nos indican cuáles son los principios que rigen la filosofía del protocolo familiar. El primero es el mantenimiento de la propiedad de la familia. Es decir, la idea es si la familia empresaria ha acordado, está de acuerdo, quiere mantener la empresa a lo largo del tiempo, pues sería conveniente que arbitrará una manera en la que se van a abordar todas las situaciones que pudieran darse a lo largo del tiempo. Si no se pretende mantener la propiedad, pues no tiene mucho sentido esto de dotarse de unas reglas para algo que no se va a mantener a lo largo del tiempo. El segundo principio es la separación entre familia y empresa. Como decía, es una manera de ordenar en la medida de lo posible, separar en la medida de lo posible lo que son temas que deberían ser decididos en el ámbito de la familia, de temas que deben ser decididos en el ámbito de la empresa. Se trata también de separar el patrimonio familiar y el patrimonio empresarial, que a veces está más mezclado de lo que sería conveniente. Y el dejar claro qué es patrimonio de la empresa, y por tanto es de los accionistas de la empresa, y qué es patrimonio familiar, qué es de la familia, teniendo en cuenta que no siempre todos los miembros de la familia son accionistas. Por lo tanto, estamos hablando de personas que están en la familia y en la propiedad, pero no todos están a la vez en la familia y en la propiedad. Entonces, separar lo que es temas más de ámbito privado familiar, de temas activos que son claramente empresariales. Un cuarto principio rector del protocolo familiar se refiere a la necesidad de profesionalizar la dirección y la gestión de la empresa, tanto en lo que se refiere a asuntos familiares como asuntos más directamente empresariales. Y cuando hablamos de profesionalizar no nos referimos exclusivamente a que intervengan profesionales externos a la familia, sino de que se traten desde una perspectiva profesional con el rigor y la formalidad que son propias de un enfoque profesional. Es decir, esto no excluye a las personas de la familia. Las personas de la familia pueden ser tan profesionales como cualquier asesor o consultor externo, experto en la empresa familiar, el tipo de profesional que sea. No excluye a las personas de la familia. Lo que sí se pone el acento es que se haga de una forma lo más rigurosa posible, lo más profesionalizada posible. Y un quinto punto se refiere a la defensa de la empresa ante la familia. Cosa que suena así un poco extraña, pero en realidad de lo que se trata es de de qué manera se puede, digamos, preservar la marcha de la empresa, el devenir de la empresa, de posibles conflictos, disputas, problemas que pueda haber en el seno de la familia, que eso pasa en todas las casas, como sabemos, y que no afecten a lo que es la actividad empresaria. El protocolo tiene entonces un triple objetivo. En primer lugar, fomentar la cohesión y el compromiso de la familia empresaria con el proyecto empresarial común. Lo que significa que si hemos decidido en el seno de la familia que vamos a continuar a lo largo del tiempo con esta empresa dentro del ámbito de la propiedad familiar, pues que tengamos unas pautas comunes, que hagamos de forma explícita un compromiso de continuidad y que pongamos encima de la mesa pues una serie de puntos que todos compartimos y que nos ayuden a estar cohesionados en la continuidad con ese proyecto empresarial a lo largo de generaciones. En segundo lugar, favorecer la continuidad y la viabilidad de la empresa, así como su gobernabilidad, mediante una planificación que ayude a superar con éxito el relevo generacional. Es decir, tener previstos los mecanismos de relevo en su momento, tanto al frente de la gestión de la empresa como en la propiedad, de manera que esas etapas de relevo, de transición entre una generación y otra, se puedan hacer de la manera más, vamos a decir, más suave posible, de una forma que no resienta la vida normal de la empresa y de la familia. Y por último, preservar el patrimonio y transmitir el legado a las siguientes generaciones. Algunas cosas que no es el protocolo y que a veces se confunden. El protocolo no es la solución mágica para no tener conflicto. Tener un protocolo no evita tener conflicto. Los conflictos pueden surgir en cualquier momento y todos formamos parte de una familia, todos nos llevamos estupendamente bien en nuestra familia, pero todos sabemos que a veces surgen algunas diferencias, algunas cosas. Eso no lo evita el protocolo. Es decir, eso, digamos, por la naturaleza de las relaciones familiares es casi inevitable. Pero sí nos ayuda a encalzar esos conflictos, a orientar esos conflictos, a tener previstas posibles herramientas para encarar, anticiparnos a esos conflictos y ofrecer soluciones que han sido consensuadas por los miembros de la familia. Entonces, no te va a quitar conflictos, pero sí te va a ayudar a resolverlos. El protocolo familiar no es exclusivamente un plan de sucesión. Contempla un plan de sucesión, pero como vamos a ver, contempla muchas más cosas. No es simplemente qué hacer en el momento para sacar adelante el proceso de sucesión. Tampoco es exclusivamente un acuerdo entre accionistas, porque el protocolo afecta a los miembros de la familia, sean propietarios o no. Entonces, no excluye a las otras personas de la familia que no forman parte de la empresa, ni como propietarios, ni como directivos, ni como empleados familiares en la empresa familiar. Por lo tanto, tampoco es exclusivamente un acuerdo entre accionistas. Tampoco es un documento estático, en el sentido de que son unas reglas que la familia se da a sí misma para funcionar a lo largo del tiempo, pero que esas reglas no son inamovibles. Esas reglas se pueden cambiar, se pueden reformular, se pueden reconducir, se pueden cambiar. Y de hecho, los protocolos contemplan en su contenido un mecanismo para cuando se quiera, cuando sea el momento, cuando se considere oportuno, replantear las reglas que se han dado, pues cómo se puede hacer eso, de qué manera se puede hacer esa modificación del protocolo, no de cualquier forma, sino siguiendo un procedimiento establecido, y vuelvo a decir, consensuado por las personas de la familia. El protocolo tampoco es exactamente un simple texto legal, sino que es un documento vivo, en el sentido de que no es algo que se redacta para tenerlo y consultarlo alguna vez, de vez en cuando, sino que es algo que se hace para aplicarlo. Es algo que marca cómo nos vamos a relacionar entre todos, y desde ese punto de vista, pues es algo para utilizarlo, no simplemente para guardarlo en un sitio y ponerlo en un lugar de privilegio y no utilizarlo, todo lo contrario, para utilizarlo. Y el protocolo tampoco es el final del camino, en el sentido de que, como vamos a ver en la sesión, hacer el protocolo supone un proceso, un proceso largo en el tiempo, en donde participan las personas de la familia, y que no es el final, el objetivo no es tener ese documento y ya está. El objetivo es tener ese documento para aplicarlo, para utilizarlo, para ponerlo en práctica, para llevarlo a cabo. Entonces, en ese sentido, no es el final del camino, sino que más bien es el principio de una etapa en la que las relaciones entre familia y empresa van a estar más institucionalizadas, mejor organizadas, más mejor definidas, y en ese sentido, pues, es el inicio de una etapa de, de, digamos, mayor claridad y transparencia en la actuación de las personas de la familia en relación con la empresa. Por lo tanto, el protocolo no es estos puntos que están ahí, sino algunos de esos puntos y los contempla, pero no se puede considerar exclusivamente como esos puntos. Y, desde luego, no es la solución mágica que resuelve todos los problemas. Sí, es una herramienta útil para identificar, anticipar, y tener vías de solución, tener formas de encauzar esas situaciones, esos conflictos que probablemente vayan a aparecer a lo largo del tiempo. Entonces, un protocolo es un código de conducta propio de la familia. Y, en este sentido, un protocolo es único, es decir, es el protocolo de una familia determinada que lo hace a su medida, que pone las reglas que le parecen, que indica lo que cree oportuno después del proceso por el que se llega a un acuerdo entre todos. Y, en ese sentido, pues, es el suyo, el propio. No sé, por poneros un ejemplo, todas las familias, pues, celebramos la Navidad, por así decirlo. Es una costumbre, cada uno lo celebra a su manera, a su forma, y tiene sus costumbres, sus tradiciones y su manera de hacer las cosas. Yo creo que a nadie se le ocurriría preguntarle a otro, oye, ¿vosotros cómo celebráis la Navidad que nosotros la vamos a celebrar así a partir de ahora? No tendría mucha lógica. Cada uno tiene sus costumbres, sus tradiciones y esas tradiciones van cambiando y van evolucionando a lo largo del tiempo. En ese sentido, y sirva ese ejemplo, el protocolo es único. Es decir, todas las familias empresarias tienen, digamos, que regular una serie de asuntos y hay una serie de puntos que tienen que entrar en ese protocolo. Pero cada familia pone las reglas que le parecen y lo aborda de la manera que le parecen. Y se pone a sí misma unas reglas que son específicas, propias de cada familia. Entonces, la idea es que alguna vez se ha oído algunas personas que oyen hablar del protocolo y dicen, ah, bueno, vale, pues, oye, pasarme un protocolo que yo lo miro, se lo doy al abogado, que lo adapte un poquito y ya tenemos protocolos. No se trata de eso. No se trata de hacer un documento de copiar y pegar de otro protocolo de otra familia. Se trata de que cada familia desarrolle un protocolo único, un traje a medida, con la manera que tienen ellos de entenderse, de funcionar, de comunicarse, de resolver los conflictos y de hacer las cosas. Y ese protocolo, como decimos, termina en un documento a partir del cual se tiene que aplicar el documento, pero es el resultado del consenso y del diálogo entre todos los miembros de la familia. Es decir, es contar con las personas, escuchar a las personas, entender todos los puntos de vista, todas las sensibilidades, todas las inquietudes, todas las perspectivas, precisamente para encontrar puntos en común, para buscar por qué queremos seguir juntos a lo largo de las generaciones manteniendo a la empresa bajo la propiedad de la familia. Entonces, para eso hay que entender qué es lo que piensa cada uno, qué es lo que espera cada uno, qué es lo que le gustaría a cada uno, qué es lo que cada uno entiende que sería esa forma compartida de mantener la empresa a lo largo del tiempo. Idealmente, debería estar firmado por los miembros de la familia, no sólo por los accionistas, por los miembros de la familia, y es algo que, en principio, obliga a las generaciones siguientes. Es decir, aunque las generaciones siguientes no hubieran participado cuando se hizo el protocolo, es algo que son unas reglas de la familia para perdurar a lo largo del tiempo. En ese sentido, pues no es una cosa de la generación anterior, sino es una cosa de todas las generaciones. Eso sí, eso no quita que no se pueda modificar a lo largo del tiempo y que a lo largo del tiempo se pueda cambiar, introducir aspectos. No sé, podríamos imaginar una familia que esté haciendo un protocolo cuando la siguiente generación, pues el mayor de esa generación, pues a lo mejor tenga 14 años y a lo mejor no consideran oportuno hacer ningún tipo de mención al papel de los familiares políticos. 20 años después, posiblemente, esa siguiente generación, pues se hayan casado, haya familiares políticos y a lo mejor pues hubiera que regular eso. O a lo mejor en su momento se dijo, bueno, vale, no vamos a considerar a los políticos en el protocolo, estos quedan excluidos de cualquier participación en temas de la empresa familiar. Y a lo mejor 20 años más tarde, pues cuando ya sí existen esos políticos, pues resulta que hay alguna persona que por su formación, cualificación, lo que sea, pues resulta que es la persona idónea para desempeñar un puesto en la empresa familiar. Pues a lo mejor se podría modificar ese protocolo si se considera oportuno el adaptar esa norma que se puso en un momento y que en otro momento del tiempo se entiende que pues a lo mejor las necesidades son otras, la manera de entender las cosas es otra y se puede modificar como hemos comentado. Miguel Roca, que es uno de los especialistas en protocolo en España, dice que hay cinco factores principales a la hora de realizar un protocolo. El diálogo, es decir, el hablar con todas las partes, el entender todos los puntos de vista, el ponerse en el lugar de cada uno, el comprender, y por eso es el punto comprensión de las perspectivas de cada uno. En la familia pues hay personas que trabajan en la empresa familiar, otros que no, unos que tienen aspiraciones de trabajar, otros que no, unos que van a ser accionistas, otros que lo son, otros que no lo van a ser o que no quieren serlo. Y bueno, pues habrá que entender todos los puntos de vista y todos los planteamientos. En esto juega un papel importante la información. Es un momento de poner, de ser sinceros y claros y exponer todas las expectativas y todos los intereses de cada uno, que son todos legítimos. Es también, o interviene también un factor que es la transacción, en el sentido de que para llegar a acuerdos, ya hay otro punto de los que destacamos, para llegar a acuerdos, pues posiblemente tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas transacciones, en el sentido de que posiblemente desde mi punto de vista, yo podría ceder en algún punto en el que no estoy del todo de acuerdo con otros miembros de la familia, a cambio de que otros miembros de la familia, en puntos que a mí me parecen más sensibles y sobre los que estoy digamos más convencido de mi posición, pues pudiéramos buscar acuerdos en el sentido de ceder todos en lugar de defender posiciones estrictamente personales, en bien de un colectivo de un interés general. ¿Cuáles son las fases en ese proceso del protocolo familiar? ¿Vale? Hemos dicho que es un documento que se hace a través de un proceso que incluye hablar con todas las personas de familia y eso ¿cómo se hace? Bueno, pues Juan Corona y Julia Tellez nos explican cuatro fases en el proceso del protocolo familiar. La primera fase es la de concienciación que se refiere a llegar al estado en el que se entienda la necesidad de redactar un protocolo, el hecho de que se vea la conveniencia y que haya pues un acuerdo para dentro de una planificación familiar pensando en un poco ordenar el futuro pues que se haya el convencimiento de la conveniencia y hacer ese protocolo familiar que en principio debería estar impulsado por los líderes tanto empresariales como familiares. Es decir, posiblemente serían estas personas quienes tendrían que digamos promover o digamos poner el tema encima de la mesa el sacar el tema a colación para ir creando ese ambiente propicio para que las personas de la familia participen en este proceso. Una vez que digamos hay ese acuerdo, ese consenso, esa opinión favorable hacia la conveniencia de tener un protocolo familiar, la segunda fase sería la fase de diagnóstico, fase preparatoria que tiene como cometido principal valorar cuál es el punto de partida de empresa y familia. Es decir, de dónde estamos, cuál es nuestra situación como familia, como empresa, cuál es el lugar del que partimos y cómo queremos regular las relaciones futuras a partir de ahí. Y esto se hace a partir de una serie de entrevistas que hacen las personas que llevan el protocolo, normalmente consultores externos, expertos en empresas familias, que se reúnen con la familia, con todas las personas de una en una y en otras reuniones de carácter colectivo con parte de la familia, con ramas, con toda la familia para ir encauzando ese proceso. De manera que se va recabando toda la información necesaria para entender como decía las perspectivas de cada uno, las aspiraciones de cada uno, los intereses de cada uno, comprender todos los puntos de vista para encontrar ese punto de acuerdo que suponga esa idea de mantener de forma compartida la empresa dentro de la familia. Para eso también se suelen utilizar una serie de cuestionarios que se dan a cada persona para que lo cumplimente y exponga con la mayor claridad y sinceridad posible su manera de entender las relaciones entre empresa y familia como deberían a su juicio articularse, detectar cuáles son los posibles conflictos latentes, los posibles puntos de fricción, los posibles puntos de desacuerdo para ir encontrando eso que nos venden. Por lo tanto, es necesario entender todas las perspectivas, intereses y aspiraciones de todos y cada uno de los miembros de la familia. Y en eso juega un papel clave la comunicación, es decir, el compartir puntos de vista, el poner encima de la mesa temas que son a lo mejor un poco delicados o complejos que afectan a temas muy sensibles para las personas pero que es necesario sacarlo todo a la luz como una forma de poner en común lo que compartimos y encontrar puntos de acuerdo. Algún protocolo pues no da el resultado esperado porque digamos en alguna ocasión en ese proceso pues se obvió algún tema, se dejó algún tema sin tocar, no se quiso entrar en algún tema porque podía ser sensible para algunas personas y al final esos temas no resueltos terminan apareciendo en el momento más inoportuno. Entonces es mejor que se abre todo, que se toque todo y que con la debida sensibilidad y respeto a la opinión, a la manera de entender las cosas de cada persona pero que pongamos todos los temas encima de la mesa para encontrar esa forma compartida de hacer. A partir de ahí la siguiente fase, la tercera fase sería la redacción del documento que lo deben hacer pues los especialistas que ayuden a que por una parte el documento recoja con fidelidad todo lo que la familia ha ido decantando como posibles acuerdos, posibles normas de consenso y al mismo tiempo pues debería recoger debería estar al menos supervisado por especialistas por juristas por fiscalistas de forma que los acuerdos de la familia pues sean estén dentro de la de la legalidad y desde el punto de vista tributario pues digamos se encuentren soluciones que sean óptimas para para todo. A partir de ahí a partir de que se tiene el documento redactado con el acuerdo con la verificación de las personas y la firma de las personas el siguiente paso como decía hace un rato es bueno pues ponerlo en marcha esto no se termina porque tenemos un documento ese documento es para para ejecutarlo en el sentido de ponerlo en marcha ponerlo en marcha de qué manera pues si se ha recogido como se va a recoger con toda seguridad en un protocolo cuáles son los órganos de gobierno que la familia se dota a sí misma pues habrá que poner en marcha esos órganos de gobierno si hemos decidido que vamos a tener un consejo de familia pues vamos a empezar a tener ese consejo de familia vamos a poner en marcha el procedimiento que se ha dicho que vamos a seguir para elegir a las personas para que esas personas que van a conformar el consejo de familia pues sean elegidas de la manera que se haya acordado que tengan el mandato que se haya acordado que lleven a cabo las funciones que se les han conferido y demás esa ejecución y adaptación pues también contempla la implantación de normas de buen gobierno hemos decidido que los asuntos los vamos a llevar de esta manera que vamos a tener pues transparencia una forma una manera de informar unas personas van a quedar ocupadas de informar lo que más vamos a ponerlo en marcha vamos a hacerlo y la coherencia con los otros documentos que permiten el desarrollo del protocolo sobre los que ahora comentamos por ejemplo cosas que se pueden hacer a partir del protocolo pues por ejemplo se podría si se ha algunas de las cosas que se han acordado en el protocolo quedarían reforzadas si además de ese documento familiar que es el protocolo se trasladaran a otros ámbitos como los estatutos los testamentos a las capitulaciones matrimoniales y por ejemplo a partir de lo que la familia haya acordado dentro de ese protocolo familiar pues se podían establecer en los estatutos los pactos relativos a los sistemas de transmisión de acciones o participaciones de manera que queden recogidos los estatutos de la sociedad mercantil si la familia ha acordado pues que va a haber un consejo de administración debería estar formado por un número determinado de personas de los cuales tantos de la familia tantos independientes pues eso se podría modificar en los estatutos si no está recogido para que quede constancia y se pueda llevar a cabo otras cosas como las causas de exclusión y separación de los socios o el designar a personas o organismos que puedan actuar como árbitros en las cuestiones de entre socios o de socios con la sociedad y a lo mejor pues en el protocolo pues se ha dicho vale pues en el caso de que tuviéramos unas diferencias buscaríamos el arbitraje de no sé un mediador del colegio de economistas de Cádiz que que nos ayude a encontrar una solución vale pues si eso lo trasladamos al al texto de los estatutos lo que hemos acordado el protocolo pues no solo está en ese documento sino que tiene más fuerza legal si queda recogido en los estatutos de la sociedad también se pueden acordar pactos parasociales por ejemplo los miembros de una rama familiar podrían acordar pactos de sindicación del tipo de acuerdos de voto o acuerdos de bloqueo para mantener el control de paquetes de acciones en manos de la rama familiar una de las ramas familiares pues podría decidir que nuestra participación unida de esta rama que es 22% de de las participaciones por decir algo pues siempre vamos a votar en el mismo sentido nos vamos a poner de acuerdo para que ese 22% sea un único voto y no repartido entre los que formamos ese 22% y vamos a poner vamos a acordar que esa participación se va a mantener entre los miembros de la rama familiar eso también podría quedar recogido como resultado de lo que se ha acordado para el protocolo en las capitulaciones matrimoniales es decir a lo mejor en el protocolo pues sea como se suele hacer se recomienda que las personas de la familia que contraigan matrimonio pues lo hagan en régimen de separación de bienes y no en gananciales como es lo más habitual en España y particularmente en Andalucía bueno pues cuando las personas se casen o las personas casadas como resultado del protocolo podrían cambiar su régimen matrimonial si están en gananciales para pasar a un régimen de separación de bienes en cumplimiento de los acuerdos del protocolo y lo mismo en los testamentos si por ejemplo en el protocolo la familia ha acordado que solamente serán propietarios las personas que trabajen en la empresa familiar por poner un ejemplo pues entonces en mi protocolo yo si yo tengo el protocolo este habitual de dejo lo que tengo a todos mis hijos por igual pues ese testamento no es acorde con lo que hemos acordado con el protocolo por lo tanto yo debería cambiar mi protocolo mi testamento perdón y disponer en mi testamento que sí que mis hijos serán herederos a partes iguales pero que los que trabajan en la empresa familiar serán los que hereden las acciones y los que no trabajan en la empresa familiar heredarán otros bienes que yo pueda tener aparte de la propiedad de la empresa familiar de esa manera los acuerdos del protocolo pues van más allá de un acuerdo familiar para tener una mayor vigencia un mayor arraigo un soporte mayor a través de pues como decimos los estatutos las capitulaciones o el testamento ¿cuál es el contenido del protocolo familiar? Juan Corona y Manuel Bermejo que son dos de los mayores especialistas en empresas familias de España indican un contenido tentativo de un protocolo familiar es decir los puntos que debería contemplar entendiendo como he dicho antes que cada protocolo es diferente cada familia lo hace como le parece más oportuno pero ¿qué recomiendan ellos como consultores que se hiciera que contuviera un protocolo? pues ellos indican que en el protocolo debería estar la relación de firmantes con los datos personales es decir quiénes son las personas que han participado en ese proceso del protocolo y que los firman como componentes miembros de la familia empresaria ¿cuál es la estructura accionarial y empresarial en el momento de la firma? es decir en el momento que se hace el protocolo perdón en el momento que se hace el protocolo pues la estructura accionarial es la siguiente y tales personas o tales sociedades pues son las propietarias de la empresa familiar y hablamos de una empresa o de un grupo de empresas que está compuesto por las sociedades tal y tal también es importante que se ponga como preámbulo los motivos por los que se ha realizado el proceso de comunicación que lleva la firma del protocolo es decir qué es lo que nos une cuáles son los valores que compartimos por qué queremos seguir juntos a lo largo del tiempo por qué consideramos importante que ya que vamos a seguir juntos pues nos demos una normativa para encauzar esas relaciones entre empresas y familias también se suele poner un apartado de definiciones es decir cuando hablamos de consejo de familia cuando hablamos de accionistas cuando hablamos de empresas familias cuando hablamos de una serie de definiciones para dejar claros algunos conceptos una breve historia de la empresa familiar posiblemente las generaciones anteriores pues son los fundadores o han conocido a los fundadores lo han vivido pero como esto es un documento para los que vengan detrás también pues no está de más el que haya pues una breve semblanza una breve trayectoria ¿no? de dónde venimos cómo empezó esto cómo hemos llegado hasta aquí un poco una breve trayectoria de la empresa familiar también poner por escrito la visión de corto, medio y largo plazo la visión y los valores es decir en qué creemos que compartimos por qué queremos seguir juntos cómo entendemos el futuro los próximos 10, 15, 25 años cuál es el ámbito subjetivo y objetivo del protocolo y la naturaleza constituyente y obligacional es decir cuál es el compromiso de los firmantes para que ese protocolo tenga eficacia sino simplemente un documento que acordamos y bueno ya veremos a ver si se cumple el compromiso de que se va a cumplir y cómo se va a hacer entramos ya en materia más detallada disposiciones relativas a la estructura de la empresa al grupo empresarial es posible que como consecuencia del proceso por el que nos planteamos el futuro de la empresa en manos de la familia ponemos unas reglas para ello pues a lo mejor no se plantee la reestructuración del grupo o la reestructuración de la empresa a lo mejor se plantea la creación de un holding una sociedad que tenga las participaciones de la familia en las diferentes empresas pues puede ser también recogido en ese protocolo normas relativas a la sucesión en la gestión y en la propiedad cuando cuando sería el momento del relevo generacional en la gestión pues a lo mejor ponemos como norma una edad de retiro de las personas que están al frente en la gestión y acordamos que pues a los 65 a los 70 a la edad que parezca oportuno que se produzca ese relevo cómo va a ser el modelo de dirección qué le vamos a pedir a los sucesores para acceder al para ser sucesores qué formación le vamos a pedir qué experiencia qué requisitos le vamos a pedir qué cualificación creemos que sería la adecuada para esas personas que podrían ser los sucesores en el momento que se plantee el relevo en la gestión cuál va a ser la retribución cuál sería la retribución adecuada de las personas que están al frente de la empresa cuál sería la edad de jubilación cuál es la seguridad económica de los sucedidos es decir en qué situación quedan los que se retiran van a seguir teniendo algún tipo de retribución de compensación de ventajas por parte de la empresa y lo mismo en lo que se refiere a la propiedad es decir ¿cuándo se traspasa la propiedad? ¿vamos a esperar al fallecimiento lo hacemos mortis causa como es el caso más habitual o vamos a poner unas reglas que digan pues cuando en tales circunstancias las personas deberían transmitir la propiedad a sus herederos y lo hacemos intervir una decisión de cada familia otro apartado relativo al gobierno de la familia empresaria ¿qué órganos de gobierno familiares vamos a tener? ¿vamos a tener una asamblea familiar? ¿vamos a tener un consejo de familia? ¿y qué composición va a tener? ¿cuántas personas forman parte? ¿qué tipo de personas? ¿y a qué se van a dedicar? ¿qué funciones les vamos a otorgar? ¿sobre qué van a trabajar y de qué manera van a hacerlo? ¿cómo se van a renovar esos consejos o esas asambleas? podemos decidir pues que el mandato sea 2, 3, 4 el tiempo que nos parezca oportuno y que al acabar un mandato se renueve en todo en parte si van a ser exclusivamente miembros de la familia o pueden participar personas que no sean de la familia ¿qué requisitos van a ser exigidos para las personas que quieran formar parte? ¿cómo vamos a elegir a esas personas? si hay varios candidatos que quieran formar parte de ese consejo de familia ¿de qué manera los seleccionamos? ¿cómo los elegimos? ¿se pueden presentar candidaturas y los votamos algunas familias lo hacen así? también normas relativas al gobierno de las empresas familiares es decir como sociedad normalmente estamos hablando de sociedades mercantiles pues tenemos órganos empresariales junta general de accionistas o socios consejos de administración o órganos de administración ¿vale? ¿cómo queremos que sea la composición? ¿cuáles son las funciones dentro de las legales? obviamente o añadir algunas que no están recogidas en las digamos legales o las oficiales por así decirlo ¿cada cuánto tiempo se va a renovar? ¿qué requisitos hace falta para ser consejero? ¿cuál va a ser la duración del mandato? ¿van a tener retribución los consejeros? y si la van a tener ¿cuál va a ser? ¿va a ser fija? ¿va a ser variable? ¿va a ser por asistencia a las sesiones? ¿va a ser una cantidad estable? ¿variable? ¿cómo se va a hacer? normas relativas a la gestión de la empresa familiar ¿qué le vamos a pedir a las personas que van a dirigir la empresa? ¿va a presidirla? ¿dirigirla? ¿vamos a tener una sola persona? ¿vamos a tener un modelo de dirección compartido? ¿podríamos plantear que tuviéramos dos consejeros delegados uno de cada rama familiar? caben muchas soluciones cada familia debería encontrar una solución que se adapte de la mejor manera a lo que pretendan hacer ¿qué les vamos a pedir a esas personas? ¿cuáles son los requisitos para ser directivos en la empresa familiar? ¿de qué manera se les va a evaluar? es decir ¿cómo vamos a hacerle un seguimiento si lo están haciendo correctamente? ¿cuál es la retribución? ¿qué poderes se les van a otorgar? ¿sobre qué van a tener poderes? ¿sobre qué no? Normas sobre el trabajo de los familiares en la empresa por el hecho de ser familiar ¿hay un puesto de trabajo reservado a cada miembro de la familia? ¿algunas familias deciden que no? ¿otras deciden que sí? ¿otras deciden reservar algunos puestos en fin cada una lo decide a su mejor criterio pero deberíamos ponernos requisitos es decir si queremos si nos parece oportuno que personas de la familia tengan puestos de trabajo en la empresa y no hablo ya de dirección o no hablo ya de administración de consejero sino de pues no sé un puesto de trabajo un mando intermedio o un puesto un puesto digamos no de principal responsabilidad ¿tienen derecho a participar a trabajar los miembros de la familia en la empresa? ¿y si lo vamos a hacer de qué manera? ¿qué requisitos se les va a pedir? ¿cuáles son las condiciones? los pactos relativos a los derechos económicos y el régimen de las acciones o participaciones se recomienda que a partir de la segunda generación y casi inevitable imprescindible a partir de la tercera tiene que existir una política de dividendo en vez de discutir cada año si repartimos o no si ha habido beneficio pues que haya una pauta que se siga a lo largo del tiempo para que todo el mundo sepa si va a haber un dividendo o no si vamos a poner restricciones a la transmisión de la propiedad es decir el que quiera salir el que quiera vender sus participaciones sus acciones lo puede hacer libremente legalmente si nos parece eso correcto admitiríamos que alguien de la familia propietario de parte de la empresa la vendiera un tercero y metiera un extraño en casa deberíamos hacerlo de forma de que quedaran manos de la familia nos comprometemos a hacerlo dentro de la familia y si es así como valoramos las acciones se está hablando de empresas que cotizan en bolsa que son muy poquitas pues sabemos cuánto valen las acciones pero cuánto valen las acciones o las participaciones de empresas que no cotizan en bolsa cómo se valora si yo quiero vender y el resto de la familia me va a comprar quién pone el precio lo pongo yo que vendo lo ponen los que compran cómo nos ponemos de acuerdo pues sería conveniente tener unas normas sobre valoración de manera que en el caso de que alguien quiera salir pues muy bien se le compran sus participaciones o sus acciones siguiendo las reglas que hemos puesto para valorar las acciones en lugar de cada vez encontrar un precio diferente y crear pues malestar entre las diferentes operaciones de salida por último sobre el contenido del protocolo los compromisos de la empresa con las familias algunas familias deciden crear fondos para formación de los miembros de las familias es decir pues le vamos a pagar los estudios a todas las personas de la familia y creamos un fondo para eso o fondos de solidaridad es decir para ayudar a veces algunas personas en la familia pues pasan por etapas complicadas y necesitan un apoyo pues se crea un fondo para eso o fondos de inversión es decir pues con patrimonio de cada uno lo que vamos teniendo cada uno que creamos un fondo para invertir conjuntamente en otras cosas aparte de la empresa cláusulas de orden en el sentido de penalizaciones en caso de incumplimiento las normas para modificar y mantener la vigencia del protocolo es decir decía antes el protocolo es un documento vivo que se va adaptando a lo largo del tiempo pero es un poquito como la constitución ¿no? para cambiar la constitución sabemos que se requieren unas mayorías no es una cuestión de que se esté cambiando permanentemente y es una cuestión un poco compleja ¿no? entonces bueno del mismo modo que todos nos pusimos de acuerdo para hacer un protocolo deberíamos tener un acuerdo más o menos amplio sobre aquello que queramos retocar de ese protocolo y renovar de ese protocolo entonces pues se establece mecanismos para modificar el protocolo y también se pueden establecer como decía antes pues mecanismos para resolución de conflictos en el sentido de designar personas que puedan hacer de árbitros o mediadores o lo que sea y algunos protocolos contemplan una cláusula de cierre en donde pues se hace constancia del reconocimiento a las generaciones anteriores y se expresa el compromiso de continuidad y transmisión del legado de las siguientes generaciones este podía ser el documento el contenido de un documento del protocolo bien me parece que voy justo de tiempo voy más rápido en esta parte que también es más breve la única regulación que hay en España sobre el protocolo es un real decreto de 2007 en el que se define de esta manera que está puesta aquí en el BOE el 16 de marzo de 2007 que es un protocolo familiar en una forma parecida a la que hemos explicado anteriormente y en donde simplemente se indican tres conjuntos de medidas es decir se reconoce que la existencia de los protocolos y se habla de las formas que puede haber de darle publicidad a ese protocolo la inclusión de órganos familiares en los estatutos sociales es decir reconocer que existen unos órganos de familia y los mecanismos a los que me he referido antes brevemente para facilitar la aplicación del protocolo y en este sentido las medidas que se recogen son voluntarias es decir cada familia decide si quiere darle publicidad al protocolo o no si quiere incluir los órganos familiares en los estatutos sociales o no y si quiere aplicar estos mecanismos para facilitar la 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 inclusión de los recuerdos del protocolo la publicidad se puede hacer a través de la página web de la sociedad dejando constancia en la hoja registral de la sociedad de la existencia del protocolo ni siquiera del contenido simplemente decir existe un protocolo depositarlo el documento completo o en parte en el registro mercantil con las cuentas anuales y también otra posibilidad es inscribir las disposiciones del protocolo que formen parte de los estatutos de la sociedad en todo caso esa publicidad puede ser total o parcial solo hay un protocolo por sociedad hay un protocolo de la familia no de la empresa es de la familia se decide por el órgano de administración de la sociedad no por la junta de socios hace falta el consentimiento de todos los afectados para publicar datos de carácter personal y esto se explica que no es de aplicación a las empresas que cotizan entonces bueno es una normativa muy breve que simplemente pues deja constancia la existencia de los protocolos algunos algunos datos sobre protocolos en España en el estudio que hicimos las cátedras de empresa familiar de España sobre la empresa familiar en España que tenéis disponible en la web del instituto de la empresa familiar de estudio completo lo podéis descargar en pdf a la pregunta de tienen en la encuesta que hicimos a empresas familiares tienen un protocolo familiar nos dijeron que sí el 8,9% dijeron no pero lo estamos elaborando el 2,7% se lo estaban pensando el 6,8% más de tres cuartas partes el 78,7% dijeron que no lo consideraban necesario que no les hacía falta y un 3,7% dijeron que no sabían que era eso del protocolo familiar también preguntamos y a los que tienen protocolo y que incluye su protocolo pues como veis el 72,7% incluye restricciones de transmisión de acciones o participaciones a terceros con el objetivo de que quede en manos de la familia más del 57% normas de incorporación y salida de familiares en la empresa cuando se entra a trabajar cuando se sale bajo qué condiciones bajo qué requisitos más de la mitad muy poquito más de la mitad están firmados por todos los miembros de la familia el 30% tienen métodos de valoración de las acciones o participaciones familiares el 27% tienen normas para la retribución de familiares existen actos testamentales en casi uno de cada cuatro así como normas de jubilación en el sentido de la retribución que queda a las personas que se jubilan cuál va a ser su función en la empresa a partir de que se jubilen pasan a puestos de consultores especiales o mentores o similares normas para la promoción de familiares también normas para regímenes matrimoniales y solo un 3% están también firmados por los familiares políticos en Andalucía en el estudio que hicimos sobre la empresa familiar en Andalucía nos salía que apenas un 9% de las empresas tiene un protocolo familiar y nos salía algo parecido a lo de España cuatro de cada cinco empresas familias que no tienen protocolo nos dicen que no tienen intención de hacerlo esto ya lo hablamos en el seminario anterior salió este tema en una de las preguntas en Cádiz es todavía menor esa proporción en Cádiz en la provincia de Cádiz nos salió nuestro estudio de la empresa familiar en Cádiz que presentamos enero pasado que solamente el 2,1% de las empresas familiares tienen protocolo como veis mucho menos que en Andalucía y en España dentro de son también datos muy minoritarios y las empresas que no tienen protocolo y no tienen intención de hacerlo en la provincia eran más del 90% frente a casi el 80% en Andalucía y en España y por último existen ayudas para hacer el protocolo pues en una orden de la Consejería de Economía Conocimiento Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía publicada en el 11 de mayo de este año pues dentro de las diferentes modalidades que existen de ayudas para la modernización y mejora de la competitividad y para promover el relevo generacional de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía dentro de las modalidades se contempla ayudas al protocolo familiar de hasta el 100% de los costes de los honorarios de los especialistas que participan en este proceso y hasta un 50% de la formación de los costes de formación de los sucesores con unos límites que están en función del número de empleados de la empresa si es menos de 10 si tiene menos de 10 empleados la cantidad máxima subvencional sería 6.000 euros si tiene más de 10 menos de 50 empleados hasta 8.000 euros y para empresas de más de 50 empleados la subvención máxima podría llegar hasta 10.000 euros y los requisitos son que ese protocolo se haya elevado a escritura pública ante notarios o sea solo un documento interno de la familia y se podrían acoger empresas con antipymes con antigüedad de al menos 5 años y con actividad en Andalucía serían los los que podrían acogerse a estas ayudas que recogen esa orden y bueno para terminar pues bueno de qué hemos estado hablando pues que a lo largo del tiempo pueden surgir problemas conflictos en la empresa familiar que los problemas de las empresas están regulados pero no tanto los de las familias entonces los protocolos nos ayudan a encalzar a ordenar a identificar a identificar esos posibles problemas como hemos dicho cada protocolo es único y no tiene mucho sentido pues coger el protocolo de otra familia y aplicarnoslo a nuestra familia debería ser un traje a medida consiste en un acuerdo de voluntades al que se llega por acuerdo por consenso en el seno en el proceso de un diálogo en la familia fluido claro transparente entendiendo todas las perspectivas y que luego tiene que ser digamos pues formalizado por los especialistas que ayudan a darle forma legal y a buscar el encaje en los aspectos tributarios como hemos dicho no es una solución mágica que evita los conflictos pero si ayuda a su resolución tan importante como el documento es el proceso por el que se llega a ese acuerdo ese tiempo en el que se dedica a hablar a entender a compartir a comunicar a ponerse en el lugar de todas las sensibilidades y perspectivas en la familia para lo que se requiere comunicación y mucha más comunicación y como hemos dicho el proceso no se termina el objetivo no es firmar el documento sino llevarlo a cabo ponerlo en práctica y bueno pues quedo a vuestra disposición para las preguntas y comentarios que queráis hacer y os agradezco vuestra atención muchas gracias Daniel por tu exposición y claridad en el contenido y a partir de ahora abrimos un turno de preguntas ya he visto que alguna se ha formulado a través del chat y se las vamos a trasladar a Daniel la primera de las preguntas que se formula es ¿qué tiempo se tarda en hacer un protocolo familiar? bueno el tiempo es variable pero un protocolo puede llevar fácilmente entre un año y medio o un par de años para hacerlo es decir entre que digamos se crea el ambiente propicio para digamos la decisión de hacerlo va madurando en la familia entre que se buscan los profesionales que van a ayudar a hacerlo entre que se producen las reuniones se va entendiendo en qué consiste el proceso se va recogiendo toda la información se va encontrando puntos de acuerdo se van superando las dificultades en el sentido pues no sé que a veces hay algún punto en el que no es fácil encontrar un consenso y se llega a la redacción el documento es el es el acordado es el el que todo el mundo está de acuerdo nadie le pone salvedades todo el mundo hace las modificaciones que haga falta para acordar un acuerdo un documento firmado por todo el mundo eso un par de años fácilmente nos puede llevar ¿por qué crees que hay tan poca voluntad de las familias en elaborar el protocolo? pues posiblemente porque yo creo que no es una herramienta demasiado conocida a pesar de que en la encuesta que se hizo para dentro del estudio de la empresa familiar en España y los que decían no sabemos lo que es un protocolo eran el 3 y algo por ciento de las empresas la realidad es que cuando hablamos con las empresas con las familias empresarias no siempre tienen muy claro que es esto del protocolo para qué sirve qué utilidad puede tener y en ese sentido pues posiblemente es más desconocimiento ¿no? que utilidad también a veces pues no sé si la situación familiar pues no es de mucho acuerdo si hay tensión entre las diferentes ramas si hay temas pendientes de resolver pues a lo mejor no es el momento de poner todas estas cosas encima de la mesa si posiblemente pues la consecuencia puede ser que haya más a que que se audicen algunos conflictos más que llegar a soluciones tiene que haber esa voluntad y esa generosidad de todo el mundo para participar para aportar para buscar acuerdos y acuerdos significa pues que todos cedemos un poquito para mantener lo que lo que lo que compartimos entonces pues algo de eso puede ser hombre también si las empresas no no pasan una buena racha pues quizás la urgencia es vamos a a sacar adelante la empresa y después hablaremos de porque si no tenemos empresa que mantener a lo largo del tiempo pues el protocolo tampoco nos es muy útil entonces bueno puede haber muchas circunstancias que coincidan pero yo particularmente me inclinaría a pensar que no se sabe muy bien qué es y en qué consiste ¿lo tienen que firmar todos los miembros de la empresa? ¿lo deben firmar? ¿en qué caso? los miembros de la familia se recomienda que en este proceso participen los mayores de edad y sean propietarios o no porque no es sólo una cuestión de los que son propietarios o no van a ser sino que aquí está afectado todas las personas que forman parte de la familia y en ese sentido pues las reglas que se pongan para trabajar pues afectan a los miembros de la familia propietarios o no propietarios lo que se acuerde ahí pues va a afectar a los menores de edad en su momento los que quieran participar los que vayan a ser sucesores pues van a saber a qué atenerse en ese sentido lo deben firmar los miembros de la familia en algunas familias empresarias se ha dado la circunstancia de donar en plan simbólico alguna acción alguna participación a los miembros jóvenes de la siguiente generación alguna acción con la idea de que aunque fuera de forma simbólica sean propietarios y vincularlos más en un proceso como la firma o el acuerdo del protocolo una forma de reforzar ese vínculo de las personas de la familia con la empresa que no sea solo cosa de los que van a llevar esto o de los que van a ser propietarios creo que lo has comentado ya en tu exposición pero obliga el documento a las siguientes generaciones aunque ellos no lo hayan firmado sí o sea esto no es una cuestión de la generación que está actualmente al frente de la empresa estas son unas normas que nos damos como fruto del acuerdo y del consenso para mantenerlas a lo largo del tiempo lo que no significa que no se modifiquen como hemos dicho y a veces también las familias deciden hacer un protocolo diferente es decir hay casos de familias que han hecho un segundo protocolo porque a lo largo del tiempo la aplicación del protocolo que acordaron en su momento pues vieron que se quedaron cortos en algunas cosas que algunas cosas no las contemplaron y que más que digamos adaptar algunas cosas o actualizar algunas cosas lo que necesitaban era replantearlo entero y en ese sentido pues hicieron un segundo protocolo sobre la experiencia de haber hecho el primero pero en ese sentido el protocolo está para mantenerlo a lo largo del tiempo y desde ese punto de vista pues precisamente por eso se procura que sea firmado por los miembros de la familia por lo menos a partir de la mayoría de edad es decir que esto no es una cosa de los mayores de una generación que se va a encontrar en la siguiente sino que también se tiene en cuenta la perspectiva de esa generación siguiente en el proceso pues no hay ninguna pregunta más en el chat agradecerte Daniel tu participación en estas dos sesiones que hemos mantenido gracias por colaborar con nosotros gracias también a la Diputación Provincial al área de coordinación desarrollo estratégico productivo y social pues por posibilitarnos que tengamos este magnífico ciclo de conferencias en materia de empresa familiar y nos emplazamos al próximo martes día 20 de octubre en el cual pues contaremos con Antonio López Triviño para hablarnos de transmisión de la empresa familiar muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes muchas gracias por vuestra participación y asistencia y las preguntas y muchas gracias a la confederación por darme esta oportunidad de compartir este rato hablando del producto gracias Daniel nos vemos pronto gracias gracias